Buenas tardes, estimados estudiantes de segundo medio. Vengan ustedes una muy buena bienvenida a esta clase especial de química en este espacio que nos permite la radio Marista 102.9. Hoy día la clase va a ser un resumen de lo que hemos revisado y los conceptos claves sobre las soluciones químicas. Vamos a hacer una retroalimentación o un feedback para que ustedes puedan responder una guía que yo les voy a dejar ahora en el canal YouTube y que esa guía la van a informar a través de una pequeña pauta de evaluación o pauta de auto-evaluación que necesito que ustedes llenen al final y me la envíen a mi correo. Recuerden que en mi correo sergiogarrido.cmsh.maristas.cl estoy dispuesto a recibir todas sus preguntas, sus consultas, sus dudas, obviamente sus trabajos, sus tareas. Solo recordarles que es importante que me puedan enviar el ticket de salida, el desafío o la tarea que yo les deje. No importa que no me envíen las fotos de las páginas del libro que revisamos. Lo que a mí me interesa es que usted con esa lectura o ese trabajo y nosotros lo hacemos, pueda y sea capaz de resolver una o dos preguntas que son claves para yo poder visualizar que efectivamente usted está comprendiendo lo que yo necesito. Entonces, como les decía en esta clase especial, no vamos a trabajar con libro. Sí, por ejemplo, un cuaderno. Si ustedes quieren para tomar algunos apuntes, unas cosas claves o ideas principales, pero les recuerdo que esta clase va a quedar en el canal digital YouTube CMCH, por lo tanto lo pueden rescatar de ahí y trabajar de la mejor manera posible. ¿Ya? Además, les tengo una buena noticia. De mañana, no, del miércoles 1 de julio al 7 de julio vamos a tener una semana de receso, una semana de descanso para todos aquellos que están al día y que han mandado sus trabajos, ¿cierto?, a tiempo, pero también de una semana para ayudar en forma solidaria y fraterna a todos aquellos compañeros que han tenido alguna dificultad y que por una u otra razón no han podido hacer sus tareas. Entonces, vamos a tener esta semana de receso para poder descansar un poco, ordenar la idea, ordenar el tiempo, organizarme con lo que debo y empezar de a poco, ¿cierto?, a caminar en este aprendizaje remoto que ha sido complejo para todo Chile y para todo el mundo, no solamente para nosotros aquí en el castillo, sino que para todos, pero con su ayuda, con nuestro acompañamiento, con nuestras ganas de ayudarlo a salir adelante, todo esto va a mejorar. Entonces, tenemos la clase de hoy, número 8 de Química Segundo Medio, la unidad, recuerden que estamos en la unidad número 2, Propiedades Colligativas, pero hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hacer una retroalimentación. Entonces, el objetivo para hoy día es realizar una retroalimentación o un feedback de aquellos conceptos claves sobre las soluciones químicas. Entonces, yo les voy a plantear algunas actividades. Estas actividades están clasificadas por habilidad. Por lo tanto, hay algunas habilidades que son, la habilidad es el proceso mental que yo hago para responder una pregunta y esa habilidad puede ser recordar, como de memoria, puedo comprender, porque puedo explicar, puedo clasificar, porque conozco las diferencias de un concepto y otro, por lo tanto, los puedo contrastar, los puedo comparar, los puedo clasificar, puedo fundamentar y argumentar por qué sí o por qué no de tal respuesta. Entonces, esas habilidades son las que estamos desarrollando ahora a través de la radio. Y cuando estemos en el laboratorio, cuando volvamos a las clases presenciales, vamos a poder desarrollar otras habilidades como la observación, como la inferencia, como deducir cosas de lo que estamos observando. Pero por ahora, quedémonos con eso. Entonces, vamos a la actividad. Vamos a la actividad número 1. Bueno, en la guía que yo les mandé, donde está ahí el PowerPoint, la primera actividad dice, clasifique la siguiente sustancia en puras o mezclas. Recuerden que nosotros aprendimos en primer medio que la materia se divide en dos grandes niveles o estadios. Uno es las sustancias puras y la otra son las mezclas. Dentro de las sustancias puras y de las mezclas hay otras subclasificaciones. Dentro de las sustancias puras están los elementos químicos y los compuestos químicos. Y dentro de las mezclas están las mezclas perfectas, que son las soluciones o mezclas homogéneas. Y están las mezclas, cierto, heterogéneas. Y nosotros nos hemos dedicado en esta unidad número 1 a revisar las características de las mezclas en general, tanto homogéneas como heterogéneas. Entonces, en esta actividad hay una lista de 10 sustancias y lo que les preguntan es si son puras o mezclas. Por ejemplo, cloruro de sodio, NACL, sustancia pura o mezcla. ¿Qué creen ustedes? Cloruro de sodio, NACL, o sea, la sal común. ¿Qué es? Ah, es un compuesto y los compuestos pertenecen a sustancia pura. Perfecto. El cloruro de sodio es una sustancia pura. Después dice dióxido de carbono, CO2. Ya, piénsale un minuto para que ahí podamos responder. Gelatina, la jalea. El agua de mar. El oro. La sangre. La sangre. Aquí me gustaría hacer un pequeño comentario. La sangre a simple vista, por su color rojo intenso, parece que fuera una sustancia pura porque está formada de una cosa, de un solo componente o de un solo tipo de materia. Pero si ustedes recuerdan, según la biología, la sangre está formada de dos elementos básicos, que son el plasma, que es la parte líquida, y de los elementos figurados, que son las células. Por lo tanto, como las células son tan pequeñas y no las alcanzamos a ver, entonces nosotros creemos que es una mezcla homogénea. Pero la verdad es que la sangre es una mezcla heterogénea. ¿Ya? Es heterogénea. Vuelvo a insistir, como el color rojo enmascara todo lo que hay, entonces nosotros creemos que es una sustancia pura, perdón, que es una mezcla homogénea, pero la verdad es que es una mezcla heterogénea. ¿Ya? Después está el agua pura, está el agua con sal, está la mayonesa, está el diamante. ¿Ya? Recuerden, sustancias puras o mezclas. En la pauta de autoevaluación, usted va a ver al final donde está su nivel de desempeño, como aquí hay 10 preguntas, si yo tengo 7 o más, perdón, 6 o más respuestas correctas, voy a tener, ¿cierto?, un nivel de desempeño logrado. Si tengo menos de 6 medianamente logrado, y si tengo una o una hasta 3, voy a tener, ¿cierto?, por lograr. Pero eso va a depender de lo que tú respondas ahí. ¿Ya? Entonces, cloruro de sodio es una sustancia pura. El dióxido de carbono también es un compuesto, por lo tanto, es sustancia pura. La gelatina es una mezcla, heterogénea, pero una mezcla. El agua de mar es una mezcla homogénea. El oro, sustancia pura, porque es un elemento. La sangre, ya les dije que era una mezcla, ¿cierto?, heterogénea. El agua pura es una sustancia pura. El agua con sal, una mezcla. La mayonesa, una mezcla. Y el diamante, una sustancia pura. ¿Cierto? En la tabla número 2, les preguntan si ustedes son capaces de identificar el solvente, el soluto, y el estado físico en que se encuentra, ¿cierto?, en que se encuentra la solución y que se encuentra la sustancia antes de formar la solución. Por ejemplo, yo voy a mencionar el alcohol. estado físico en que se encuentra, se encuentra la solución. El alcohol es líquido. Perfecto. ¿Cuál es el solvente? El agua. ¿Cuál es el soluto? El alcohol. ¿Y en qué estado de las sustancias, antes de formar la solución, en qué estado se encuentra el soluto y el solvente? El solvente y el soluto, en el caso del alcohol, ambos son líquidos. Líquidos. Perfecto. Veamos el acero. El acero, ¿en qué estado se encuentra la mezcla? Sólido. ¿Cuál es el solvente? El hierro. ¿Cuál es el soluto? El carbón. ¿Y en qué se encuentra el hierro y el carbón? Sólido. ¿Ya? De eso trata la tabla número 2 para completar, ¿cierto? Lo que le están pidiendo. En la actividad 3, dice, a partir de las clases y sus conocimientos, responda a las siguientes preguntas. A ver, veamos las preguntas. A. ¿Cuáles son las características de las partículas del soluto en una solución? ¿El soluto es el que está en más cantidad o en menor cantidad? ¿El menor cantidad? Perfecto. ¿El soluto que yo le agrego a la solución siempre es sólido? ¿Siempre es líquido? ¿O puede ser gaseoso? Bien. Tercero. ¿El soluto que yo le agrego, la sustancia que yo le agrego al agua para que se disuelve, tiene que ser volátil o no volátil? Tiene que ser, tiene que tener las características de se disuelve o no se disuelve. ¿Ya? Porque me están preguntando en una solución. Si yo hablo del aceite, por ejemplo, mezclo agua y aceite, ¿el aceite como soluto se disuelve en el agua? No, por lo tanto, no forman una solución, forman una mezcla heterogénea. A esas características se refieren ahí en la letra A. En la B, dice, ¿qué diferencia hay entre una mezcla heterogénea y una disolución? Recuerden que disolución es lo mismo que una mezcla homogénea y aquí es fácil. ¿Qué diferencia hay entre una mezcla heterogénea, por ejemplo, agua y arena, y una disolución, agua y sal? ¿Qué diferencia hay? Mirando, cierto, las dos figuras que yo les estoy mencionando, usted puede dar ahí la respuesta. La letra C, ¿se puede reconocer a simple vista una disolución? O sea, yo te presento una botella con, con, de una bebida gaseosa. ¿Puedes decir que esa es una disolución? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque está en una botella y si está en un frasco o si está en un globo o si está en una caja, podría decir lo mismo. Entonces, ¿se puede reconocer a simple vista una disolución? ¿Sí o no? ¿Por qué? Lo que interesa aquí es el fundamento. ¿Por qué? ¿Ya? En la actividad 4 habla de, de la relación entre el soluto y el solvente. Es decir, qué tan concentrada o desconcentrada o diluida, que es la otra forma de decirlo, está, ¿cierto? El soluto en la solución. Entonces, la 4 dice, responda a las siguientes preguntas a partir del dibujo. Mire el dibujo. Hay 5 vasos que van desde el gris, ¿cierto? Hasta el vaso que tiene un color líquido de color negro. ¿Ya? La letra A dice, ¿qué diferencias observas en el contenido de los distintos vasos? ¿Qué diferencia observo? Ahí tengo que mirar para responder. ¿Cómo será la cantidad del soluto? En el fondo ahí les preguntan es, ¿la diferencia que tú estás mencionando tendrá que ver con el soluto? Y tú redactas, ¿cierto? Tu respuesta, sí o no, por qué, cómo será la cantidad, cómo lo imaginas, cómo lo piensas, cuáles son tus argumentos para eso. ¿Ya? En la letra B dice, ¿cómo es la cantidad de soluto en el vaso 5 a diferencia del vaso 1? O sea, compara el 1 y el 5. ¿Son iguales? Al observar, evidentemente no son iguales. ¿Ya? ¿Y por qué no son iguales? Bueno, porque uno es gris y el otro es, a lo mejor, hasta negro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué uno es gris y el otro es negro? Te están preguntando que lo relacionas con lo que hay adentro. ¿Ya? Con la cantidad de soluto que hay en el vaso 1 y en el vaso 5. Después, en la siguiente actividad dice, analiza y responda. En la siguiente taza de té podemos observar que el azúcar quedó en el fondo. Bueno, no se observa muy bien, pero yo imagino que está en el fondo. La bolsita de té igual está dentro. Y si tú observas en la imagen, está saliendo un vaporcito cierto del líquido, por lo tanto, puedo decir que está a una temperatura alta, por eso se produce el vapor. La pregunta que la pregunta dice, ¿qué deberías hacer para que el té se mezcle con el azúcar? ¿Qué debería hacer? Piensen, piensen en lo que les ocurre a ustedes. Tengo un vaso de té, una taza de té, tiene azúcar en el fondo, pero quiero que se mezcle el azúcar con el té. Entonces, ¿qué debería hacer? Revolver. Exacto, revolver. Y si yo revuelvo, ¿qué efecto produce esta acción en el caso? ¿Para qué voy a revolver? Para que se junte el soluto con el solvente. Recuerden que en una parte del libro dijimos que el revolver, la agitación, no tenía que ver con la temperatura ni con la cinética de las moléculas, sino lo único que hacíamos era acercar el soluto y el solvente para que pudieran, cierto, combinarse. Ese es el efecto. Y la letra B dice, si el té estuviera frío, ¿qué factor está afectando la solvibilidad del té? Aquí es como obvio, cierto, si está frío, entonces yo debería decir que el té no se está disolviendo en el agua porque el agua no tiene la suficiente temperatura. Y por lo tanto, ¿qué factor está afectando la solvibilidad del té? La temperatura del agua. Recuerden que también miramos en algún minuto la solubilidad del soluto en el solvente y dijimos que dependía de varios factores. Uno deía era la presión, el otro la temperatura y en el tercer caso era la naturaleza o el tipo de sustancia que yo le agrego. Sabemos que el azúcar y el té o sí, el té se disuelven en el agua pero no las hojitas sino que lo que yo extraigo con el agua hirviendo son ciertos los colorantes que hay en la hoja del té pero se disuelven. ¿Ya? Entonces, eso también es importante que lo mencione. ¿Sí? Entonces, pasamos a la siguiente actividad que es la 6. Dice, analice la información del gráfico y respuesta. Siempre en química, en física, en biología nos presentan muchos dibujos, muchos gráficos y a veces a uno lo marean porque no sabe cómo interpretar y leer los gráficos. Bueno, una sugerencia es que siempre primero debes mirar los ejes verticales horizontal para saber qué variable hay ahí. Si tú miras el eje vertical que es el que va de arriba, del 0 hasta el 100 hacia arriba, dice solubilidad. Por lo tanto, en ese eje Y está la solubilidad de la sustancia y en el eje X que va de 0 hasta 100 también está la temperatura en grados Celsius. Significa entonces que este gráfico me está mostrando el efecto, ¿cierto? de la temperatura sobre la solubilidad de todas esas sustancias que están ahí con distinto color. ¿Ya? En función de eso yo puedo responder estas cuatro preguntas. Por ejemplo, ¿qué sustancia tiene mayor solubilidad a 0 grados? Voy al eje Y, me ubico en 0 grados de temperatura y subo por el eje Y hasta encontrarme con el más alto y el más alto es el nano 3. O sea, ese nano 3 es el nitrato de sodio y el nitrato de sodio es un abono para los vegetales. Acuérdense del salitre. El salito puede ser nitrato de sodio o nitrato de potasio. En ambos casos son abonos. Entonces, la respuesta debería ser el nitrato de sodio. Perfecto. B. ¿A qué temperatura la solubilidad del NaCl que es la sal común? Me ubico en la sal común que es la letra, perdón, la línea Calipso, puede ser, ¿sí? Es igual a la solubilidad del KClO3. KClO3 que es la KClO3 que es la amarilla. La pregunta es ¿a qué temperatura la solubilidad del NaCl es igual a la solubilidad del KCl? Cuando yo quiero buscar eso tengo que fijarme en el gráfico donde se cruzan las líneas donde se cruza la línea Calipso con la línea amarilla esa es la temperatura y si yo estoy mirando aquí voy a bajar por el gráfico voy a mirar y debería ser alrededor de 85 85 grados Celsius es la temperatura de esas dos sustancias que tienen la misma solubilidad. Bien, la C dice según la información del gráfico todas las sustancias aumentan su solubilidad al aumentar la temperatura entonces miro mira el gráfico mira las líneas de colores ¿todas suben? A ver miremos la amarilla la morada la verde la azul la calipso la verde limón la naranja la roja no hay una que es baja que es la del sulfato de serio de los 20 grados perdón de los 20 gramos de solubilidad por 100 ml o 100 gramos de agua baja y después a partir de los 25 o 30 grados se mantiene estable o sea en la pregunta C dice según la información del gráfico ¿todas las sustancias aumentan su solubilidad al aumentar la temperatura? no no todas hay algunas que se ven cierto desfavorecida o disminuye que en el caso del sulfato de serio y por último dice ¿a qué temperatura se puede disolver aproximadamente 50 gramos de K2 CR2 o 7? vamos como me dicen 50 gramos voy al eje y busco los 50 busco los 50 y miro hacia el lado qué color de línea tiene el K2 CR2 o 7 y según lo que yo miro es la línea de color murado entonces ¿dónde se junta la línea horizontal que me dice 50 y miro hacia abajo? aproximadamente en los 80 75 80 grados sobre lo que estoy mirando en el gráfico así se mira en los gráficos ¿ya? mirando la solubilidad y la temperatura y si son muy pocas estas actividades también es complicado ver cómo lo resolvemos entonces lo que a mí me interesa es justamente que tú puedes hacer un análisis uno de los contenidos que hemos revisado en el libro ¿cierto? y dos de cómo te has sentido tú en esta forma remota aprendiendo estos conceptos a lo mejor es difícil es aburrido es complicado bueno pero me lo tienes que decir me lo tienes que escribir para yo buscar algunas otras alternativas ¿ya? por supuesto que no vas a tener ningún ningún problema ¿cierto? en ser sincero en ser en ser claro en lo que yo te estoy pidiendo ¿ya? entonces saben que que conmigo pueden conversar que yo puedo escuchar ¿cierto? sus sus descargos siempre tratamos de buscar una buena solución yo siempre trato de buscar si algo no logro que lo comprendan bien buscamos de otra manera les pregunto vemos por aquí vemos por allá yo creo que esa es la gracia ¿ya? entonces el trabajo está listo es lo que necesito que me envíen solamente esta pauta de evaluación y por mi parte nada más que agradecerle su trabajo durante estas ocho semanas que llevamos las clases radiales agradecerles también que me han enviado sus trabajos y producto de ese envío de trabajo es que les tengo una buena noticia el colegio va a entrar en un proceso de receso les vuelvo a repetir del uno al siete de julio vamos a entrar en un proceso de receso vamos a descansar nos vamos a desconectar un poco de las pantallas de las clases vamos a volver el ocho pero a partir del ocho hasta el treinta vamos a tener un mes cierto solidario un mes de fraternidad un mes donde necesitamos cierto que todos nuestros estudiantes se pongan al día busquen la información nos escriban a través de los correos institucionales armen su correo institucional que es mucho más fácil que nos podamos comunicar porque es la misma fase todos pertenecen a Gmail por lo tanto es mucho más fácil la comunicación esta pauta se las envié también por comunicar ya así que va a estar colgada obviamente en la página digital youtube cierto del CMSH del colegio por lo tanto ustedes pueden buscar ahí entonces solo decirles que estamos en medio de una crisis quiero dejarle un pequeño mensaje estamos en medio de una crisis sanitaria de una crisis a nivel mundial y nosotros estamos tratando de aprender y enseñar cierto química en forma puntual y eso es completamente entendible que sea difícil que tengamos que aprender de otra forma pero se puede si uno lo lo intenciona si uno lo logra de alguna manera se puede llegar a buen puerto así que no me queda más que agradecerles un abrazo fraterno en algún minuto nos nos vamos a nos vamos a encontrar y ese encuentro aunque sea diferente va a ser alegre poder mirarnos contenernos contarnos nuestras cosas buenas y malas para poder soportar cierto este tiempo de ansiedad así que mucho ánimo muchas gracias nos vemos en la siguiente oportunidad que estén bien adiós nos vemos en la próxima